Música Ese día será un día grande en soledad No habrá nadie a tu lado, estarás desolado Lo verás desde tu nube que está esperando Que llegues algún día y no será andando Qué duro resulta incluso pensarlo Tener un día que dejarlo todo Dejar la vida, dejar los amores Dejarlo todo y sin poder evitarlo Puede ocurrirte en cada momento La fecha no existe, no tiene importancia Es muy duro pensarlo, eso es una evidencia Está ahí arriba pendiente el sentimiento Ese día será un día grande en soledad No habrá nadie a tu lado, estarás desolado Lo verás desde tu nube que está esperando Que llegues algún día y no será andando Tus eternos recuerdos los llevarás Contigo se marcharán todas las alegrías Dejarás tras de ti un surco de rosas y espinas Y llegarás a lugares que no te imaginas Esta vez sí estarás seguro de que te fuiste Más de una vez lo creíste en vida Pero esta vez sí que será la definitiva Habrás llegado al final Al final de tu vida Qué duro resulta incluso pensarlo Tener un día que dejarlo todo Dejar la vida, dejar los amores Dejarlo todo y sin poder evitarlo Esta vez sí estarás seguro de que te fuiste Más de una vez lo creíste en vida Pero esta vez sí que será la definitiva Habrás llegado al final Al final de tu vida Ese día será un día grande en soledad No habrá nadie a tu lado, estarás desolado Lo verás desde tu nube que está esperando Que llegas algún día y no será andando O que es no será andando Coincido a todo